Ayer en San Siro se hizo historia y esperemos que el martes se pueda repetir a nivel de buenas sensaciones. Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de Noticias Hace Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta producir para ustedes. Hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hace Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora en que vemos con todos papus, como siempre dejando el sabroso like, que es muy importante y también después de la buena victoria de Milan ayer, que era importante para mantenernos pues arriba peleando en la tabla. Y pues vamos con la información, tenemos un dato negativo que fue, pues a ver, negativo y positivo a la vez, que fue la gran presencia de los fans de Milan como siempre apoyando, fueron unos 73.000 ayer en San Siro, pero por lo que cuentan los que estuvieron presentes, y también creo que nos pudimos dar cuenta en los que lo vimos por la tele, que había un ambiente muy apagado y si no, el más apagado desde hace muchos, muchos meses. Inclusive lo comentó Pioli en conferencia de prensa, lo comentaron muchas personas que estaban ahí presentes, y bueno, creo que a lo mejor es un clima que a lo mejor para mí estábamos todos viviendo. También creo que te puedes dar cuenta con los números del canal, que ves que hay menos gente viendo los videos últimamente, y creo que es porque en general la gente del Mida está un poco a lo mejor cansada de la gestión, del mal juego, de Pioli, de las lesiones, y pues creo que hay un poco de, a lo mejor, un bajón en este momento de la temporada y también por los malos partidos. Pero por lo menos la gente igual asiste y banca al equipo. También hay que decir, pues, o reconocer que hacía mucho frío anoche y que está haciendo ahora mucho frío en Milano, y pues también se presta el ambiente para estar cagado de frío ahí sentado, y aparte viene un partido horrible. Y la historia fue hecha el día de ayer porque tuvimos el debut oficial de Francesco Camarda contra la Frentina, jovencito de 15 años y 8 meses, que se transforma en el debutante más joven de la historia de la Serie A, superando a W, a May, a Madej y a Pietro Peregrini. Así que, pues bueno, se convierte en este con, pues, 15 años y 260 días, según Opta, el dato preciso. Y bueno, claramente fue el momento de la noche, fue el momento, digamos, que pasó a la historia, porque, pues, tenemos ahora el jugador más joven en la historia de la Serie A en debutar con el Milan, cada vez se va bajando más la edad. Y creo que es uno que también, aparte de haber debutado y haber hecho el show de ser un debutante tan joven, tiene también la posibilidad de ser una bandera a largo plazo, ya que es un jugador que sabemos que ha salido mil veces su información de que ha hecho 500 goles en las direcciones inferiores y que ha sido una locura y que ya también lo ha demostrado en la primavera este año. Así que, pues, realmente tenemos muchas ganas de verle brillar y vamos a apoyar a Camarda aquí en el equipo. Tuvimos también, pues, muchas reacciones, claramente, a este suceso. Ya fue la primera de él, ahí con ese momento que entra por Jovic, que me encantó ese gesto de Jovic, donde, pues, le recibe al partido con una sonrisa, lo cual es algo raro verla Jovic tan emotivo o tan afectuoso y lo fue, creo que, en el momento más indicado posible. Así que, chapó por eso. Y lo hizo entrar muy bien, con ganas. El chico entró ahí, pues, bueno, se le veía en los ojos y en la respiración cómo estaba emocionado. Claramente para él, pues, que todo el estadio estuviera coreando su nombre era algo increíble. Y, pues, también, por ejemplo, tuvimos a Giroux, que le dedicó un post en Instagram, diciéndole que, pues, bueno, que, realmente, pues, felicidades por tu primer partido y todo esto. Y espero que, bueno, que Giroux se lo acoja un poco como su pupilo. Creo que si Camarda aprende de alguien como Giroux, sobre todo el tema de ser tan profesional, el tema físico, puede ser, realmente, que un gran ejemplo para Camarda, porque creo que es un tipo que, a nivel de carrera, pues, no se le puede discutir. Tiene 37 y sigue jugando en el máximo nivel después de haber ganado casi que todos los títulos posibles. Tuvimos, también, la reacción de la curva en contra de lo que fue suceso, que esto sí que no lo he comentado, ni, no creo que tampoco lo sepan, pero pasó algo aquí en Italia hace poco, de que un chico, pues, le quitó la vida a su novia o a su exnovia. Y, pues, ha sido esto muy viral por el tema del, pues, el maltrato a las mujeres por parte de los hombres. Y, pues, obviamente, ha habido una revolución y un movimiento en contra de que esto se repita. También, pues, vimos al comienzo a Calabria y a Viragui haciendo unas palabras. Y, también, la curva, pues, apoyó este mensaje con una pancarta. Y, bueno, claramente, apoyo esto. Y muy contento por esto también, ya que, pues, bueno, creo que el mundo tiene que llegar pronto a un punto donde, pues, este tipo de cosas ya no se vean más nunca que sucedan. Tenemos también la noticia para mí más importante, inclusive, del debut de Camarda, porque esto nos asegura el futuro. Y es que nos informa Nicolás Kira que Francesco Camarda ha hecho oficial como su agente actualmente a Beppe Rizzo y Mariana Mecacci, que son los que actualmente, bueno, van a llevarle la carrera a este jugador. Y en el Milan ya están listos para bloquearlo con su primer contrato de profesional, que va a ser por tres años, cuando cumple 16 años en marzo. O sea, en cuatro meses. Lo cual es algo clave, recontra clave, porque luego informó el mismo Nicolás Kira que equipos como el Manchester City, Newcastle, Arsenal y Borussia Dortmund están listos para atacar a ir a buscar al jugador en la ciudad de 2008. Pero el Milan, obviamente, se lo quiere quedar. Y espero que así sea. La verdad, yo creo que hay que bloquearlo lo antes posible. Y el cambio de agente, según lo que he leído, es algo positivo para esto. Y, pues, bueno, yo creo que el Milan tiene en sus manos a un talento que pueda ser la próxima bandera no solo del Milan, sino de la selección italiana. Y hay que, pues, realmente cuidarlo y mimarlo para que se convierta en eso que todos esperamos que sea. Tuvimos también las palabras del joven Camarda en Eastern diciendo que, pues, ¿qué puedo decir? Ha sido algo único que no voy a olvidar nunca en lo que pasó hoy. Es algo realmente que desde que era niño he siempre soñado y que, pues, yo sabía que me iba a ir a este ritmo el corazón porque, pues, es lo que siento. Y ahora, pues, sí, la verdad que he descubierto que es mi segunda casa, esta, y la cosa más bella es que hay muchas personas como yo. Los amo y gracias. Un poco ha sido una referencia que todos somos parte de la misma familia. Y, bueno, la verdad, gente, o sea, este niño es un vianista de verdad. Grande su papá que lo ha hecho bien. Rossonero y, pues, bueno, esperemos que esto sea importante para el futuro ya que si él es italiano, es crecido en la primavera y todo esto, yo creo que tiene gran parte de posibilidades de que haga una carrera larga en el Milan. Tampoco digo que se quede toda la vida porque los casos Maldini pasan pocas veces, pero creo que por lo menos que brille un tiempo en el Milan o al menos un prime de su carrera que lo haga en el Milan y esperemos que lo podamos ver así y que llegue a ese nivel sobre todo, que para mí tiene toda la pinta de que va a llegar ya que se le ve el talento, el físico y creo que las ganas pues también se le ve en cuanto a cómo afrontó ayer el momento de entrar al partido. Y vamos con los MVP que escogieron la comunidad de Milan donde se lleva el primer lugar muy bien con sus súper tapadas al final también tuvo una clave para llevarse la victoria del Milan. Segundo lugar para Papiteo que estuvo muy bien la verdad en todo el partido y tercero Calabria, bueno, un top casi igual al que yo hice ayer en el video de puntuaciones que como siempre tienen aquí en el canal y bueno, grandes los muchachos del Milan que están ahí a buen nivel y esperemos que se repitan así contra el Dortmund también hay que decir un dato y es que mañana jugó con fiebre ya que venía con un par de días de estar jodido obviamente hay un cambio climático últimamente aquí en Milano importante y también en general en Europa sobre todo del sur y pues bueno creo que es un héroe mañana ya que aparte de jugar con fiebre es un partidazo. Tenemos información de Nicolás Kira y es que varios equipos entre ellos el Milan están interesados en el jugador Claudio Echeverri nacido en el 2006 jugador de El River Play de Argentina el jugador al parecer pues tiene varios equipos detrás y tiene una cláusula de 25 millones de euros y bueno gente yo quiero que lo fichen yo quiero que fichen por fila el jugador argentino que nos hace falta la verdad creo que allá de hoy es bueno tener jugadores de las mejores elecciones del mundo y tenemos muchos de Francia tenemos algunos de Portugal tenemos algunos de alguna que otra pero nos hace falta también un argentino de primer nivel y creo que Pedino y Romero son buenos jugadores pero creo que donde más destaca Argentina es en la zona ofensiva así que me hace falta un jugador por ahí y por ejemplo este chico también podría estar muy bien hablando de otra gente por ejemplo hoy vi a los Chaisos con el Tottenham y me parece un cap absurdo super infravalorado y creo que el Milan también debería un poco echar el ojo en el Tottenham que hay varios jugadores buenos que no tienen tanto espacio también como por ejemplo Holberg el Danes que es una máquina y creo que uno de esos dos en el Milan haría realmente que un papel magnífico más información y rumores de verdad estos son verídicos de la Premier League según Nicolás Kira el Milan sigue muy interesado en el central del Arsenal Jakub Kyrbjord el polaco que pues quiere jugar más tiempo y ser más importante en los equipos por lo cual estaría dispuesto a dejar el club londinense Moncada ya lo quería la temporada pasada y eso lo logramos muy bien porque lo informamos aquí en el canal y su gente está actualmente en Italia ya que pronto se va a dar un encuentro con la directiva razonera por lo cual supongo que esto puede ser ya para enero así que me deja contento esto creo que es un muy buen central confiable lo he visto tanto con el Arsenal con Polonia con la Spezia la temporada pasada y es un muy buen jugador así que la verdad pues espero que el Milan lo pueda fichar creo que es una muy buena opción y que puede progresar bastante y mejorar ya que es un tipo que aún está bastante joven y por último vamos con la tabla que podría cambiar depende de lo que pase ahora en el partido quizás va a jugar en breve yo estoy grabando antes de que comience pero bueno a lo mejor alguno va a ver el vídeo después del Inter-Juve pero ahora mismo está así con el Inter líder con 31 Juve con 29 Milan en la victoria se va a 26 al igual que el Napoli que también ganó 24 y la Atalanta se quedó con 20 al igual que la Fiorentina que ambos perdieron y bueno creo que está bastante bien por lo menos nos mantenemos ahí a 5 del Inter esperando que ojalá hoy si se puede pedir que pierda el Inter contra la Juve creo que es lo mejor que lo puede pasar porque para mí la Juve es un equipo mucho más endeble que el Inter y espero que hoy pues hagan la típica de meterse atrás 1-0 y para la casa y luego aparte hay un Inter-Napoli la temporada bueno la jornada que viene en Maradona así que creo que son dos jornadas claves para que Milan pueda un poco recortar ya sea al Inter o a la Juve y pues espero que la cosa vaya bien y que en el par de los casos empaten para que el Inter pues se mantenga en una distancia medio controlable y no a más de 5 puntos y por último tenemos lo que será el Milan-Dormund y esa ya posible formación de Pioli que piensa en su cabeza porque sigue en SkySport Pioli considera de usar otra vez el 4-2-3-1 y donde ahí jugaría Krunic en el lugar de Musa porque está suspendido y los Tucci tomaría el lugar en el 10 jugando por el puesto de Povega o sea que sería 4-2-3-1 Tioa Tomori Calabria Teo Mañan Reinders con Krunic Loftus de 10 Chuku Pulisic y arriba Giru creo que está bastante bien es un once que me gusta creo que también fue un once prácticamente parecido al que hicimos contra el PSG en casa y pues creo que puede ser la mejor solución para sacar el partido adelante es un partido debido a muerte si le ganamos al Dortmund estamos bastante adentro así que pues esperemos que vaya bien y que tengamos el mejor partido posible el martes que va a ser clave que como siempre lo vamos a ver aquí en el canal en directo resonando todos juntos así que los espero llegamos con el saludo señores un saludo para JKN3K para KB con su bandera de USA y de Italia para Juan Sebastián para Rey Zambrine y para Sebastián Álvarez un saludo para todos ustedes y si quieres como siempre un saludo aquí en el canal Papucho siguenme en mi Instagram que es Pipoyor y bueno gente con bastante felicidad la verdad un poco más tranquilo ya con la victoria de ayer porque hace falta un poco para bajar la presión del ambiente y bueno tengo buenas sensaciones con el Dortmund como ya dije los vi jugando al igual que Newcastle y son equipos que juegan bien pero yo creo que Milán ha sido su partido como contra el París les podemos ganar y pues esperemos que sea así la verdad que esta serie era complicada ahora me voy a ir a ver el Inter-Juve a mufar con todo el Inter no porque sea el Inter sino porque está primero y pues quiero que Milán tampoco es que sea el primero en la Serie A pero sí que esté ahí que no nos salgamos de la pelea tan pronto así que pues esperemos que bueno que la Juve no la pecho fríe o que por lo menos empate un empate también me vale aunque es mejor la victoria de la Juve ya que creo que la Juve es un equipo que a lo mejor le gana al Inter y después empata contra cualquier equipo que se nos ponga después delante como nosotros también somos también todos iguales en este tipo de ser unos pechos fríos se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí un nuevo video señores en Pipo York yo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipo York aquí con mucho estilo